¿Cómo compartir un enlace a TikTok en la historia de Instagram? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de TikTok y vamos a suponer que yo quiero compartir este video en mi historia de Instagram. Yo lo que haría sería presionar el icono de compartir y después en la sección de copiar enlace. Una vez que estemos aquí nos salimos y entramos en Instagram y presionamos el símbolo de más en la parte de abajo. Esperas que se cargue, seleccionas cualquier imagen de tu galería, esto no importa. Seleccionas historia. Vamos a tomar una foto solo para este ejemplo. Y bien, cuando lleguemos a esta sección vamos a presionar en la sección de stickers en la parte de arriba. Después buscas el sticker que diga enlace o link y aquí vamos a copiar el URL que acabamos de copiar. Más bien, vamos a pegar lo que acabamos de copiar. Mantienes presionado, presionas en pegar, después en personalizar texto del sticker y aquí vamos a escribir, digamos, video completo o video completo en TikTok, etc. Simplemente escribes lo que tú quieras, presionas en listo y ya. De esta forma podemos seleccionar en qué área de la pantalla aparece nuestro botón, después presionas en continuar y por último en compartir. Así es como tú vas a poder compartir un enlace que te envíe a TikTok directamente desde tu historia de Instagram. En este caso estamos compartiendo un enlace a un video de TikTok. Sin embargo, si tú lo que quieres hacer es compartir un enlace de tu perfil, lo que haremos será entrar en nuestro perfil, después en la sección de compartir perfil, copiar enlace y hacemos lo mismo pero con este enlace. Me voy a salir y ya. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.